Hola amigos de La del Pesca, hoy vamos a enseñaros el carrete Daiwa GS9. Este carrete es un carrete ya conocido por todos los pescadores, porque es un carrete que lleva en el mercado unos 30 o 40 años. Ahora a continuación os diremos las características de este carrete. El GS9 es un carrete que su principal virtud es la gran potencia de recorrida. Tiene un carrete que cuando estamos trabajando un pes, cuando estamos trabajando con mucho peso, es un carrete que no nos ofrece ninguna resistencia, es un carrete que va súper suave porque es muy potente. Otra característica muy buena es su freno, su freno y su shishara. El asa, una asa reforzada, la manivela helicoidal. Y después es un carrete que a nosotros nos gusta mucho. Es un carrete que cuando lo manejamos siempre nos recuerda aquellos tiempos de grandes capturas, tiempos de antaño. Bien, pues aquí tenéis el Daiwax 39, un carrete que podéis encontrar en liadelpesca.com. Gracias. 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 Gracias.